Música Muy buenas tardes, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Cecilia Valles y a mi me gusta cocinar y darle ideas de comida Bueno pues el día de hoy le tengo una muy sabrosa idea y súper económica Voy a cocinar unas deliciosas papas con salchicha en salsa chipotle Le invito a que si le gusta este video pues me regale dedito arriba, se suscriba, comente y a de paso comparta Bueno pues vámonos a los ingredientes Voy a usar 3 papas tamaño grande La mitad de una cebolla Un diente de ajo Un jitomate rojo Voy a usar solamente un chile chipotle en adobo 8 piezas de salchicha Un cuarto de cucharadita de pimienta negra en polvo Un cuarto de cucharadita de orégano seco Sal de grano al gusto Voy a usar una taza de caldo de pollo, si no tiene caldo de pollo voy a usar solamente agua Voy a usar aceite y agua Empezamos Bueno pues lo primero que voy a hacer es poner a cocinar un jitomate rojo Un pedazo pequeño de cebolla Y un señor ajo, este es señor ajo porque está grandote Bueno pues aquí lo voy a dejar que se cocine por alrededor de 10 minutos Bueno pues como mira aquí tengo agua hirviendo Y hasta que está hirviendo voy a agregar lo que es sal de grano La cantidad siempre va a ser al gusto Y voy a agregar las papas Note que las papas van sin piel Yo las corté en cubos Solamente las voy a dejar que se cocinen por 3 minutos Y una vez cocinadas por 3 minutos hay que pasarlas a retirar del agua para evitar que se sigan cocinando Bueno pues como mira tengo aquí aceite calentando Y ahora voy a agregar cebolla picada cortada en cubos Voy a citronar Muy bien la cebolleta Bueno pues ahora voy a agregar sal Yo la corté solamente en rebanadas Y pues ya aquí lo que voy a agregar es solamente un poco de sal de grano Considerando siempre la cantidad de sal que contiene ya en sí la salchicha Bueno pues voy a agregar pimienta negra en polvo Sin faltar por aquí mire el orégano seco Voy a citronar muy bien Y lo voy a agregar Bueno pues aquí tengo lo que es el jitomate Lo voy a agregar con cáscara ya que voy a colar la salsa Voy a agregar cebolla y aquí va el señor ajo Tengo aquí un chile chipotle La cantidad siempre va a ser al gusto Puede agregar más si le gusta picante Esto va a quedar término medio Voy a agregar sal de grano Y voy a licuar con la misma agua donde se cocinaron El jitomate La cebolla Y el ajo Hay que siempre tomar en cuenta la cantidad de líquido que agregamos Yo voy a agregar todavía caldo de pollo Voy a licuar bajito porque está caliente el líquido Bueno pues yo ya pasé a retirar lo que es salchicha con cebolla Súper delicioso Luce esto Bueno pues ya aquí voy a agregar lo licuado usando un colador Voy a sofreír un poco la salsa por unos 3 minutos Y voy a probar de sal Antes de empezar a agregar pues lo que es salchicha y papa Bueno pues esta salsita ya quedó Ya la probé Quedó muy sabrosa Y pues ya aquí lo que voy a hacer es que voy a agregar papa Hay que dejarla precocida No hay que cocinarla mucho cuando se está cocinando en el agua Recuerde solamente son 3 minutos Ahora voy a agregar Aquí va lo que es salchicha Sus condimentos Con oréganos Cebolla Y pimienta Bueno pues ya aquí lo que voy a hacer es que voy a agregar Caldo de pollo Mmm yo me llamé Y pues bueno si gustan echar tortillas al comal ya tengo en mi canal Tortillas hechas con harina de maseca para acompañar pues cualquiera de los platillos que tengo en mi canal Así que los invito a que revise mi canal ahí tengo tortillas hechas de harina de maseca Bueno pues ya quedaron estas deliciosas papas con salchicha en salsa chipotle Y créanme lo que es un chile chipotle en este guiso la verdad que no quedaron picosas los niños las pueden comer Pruébelas y me dice Y bueno pues aquí ya tengo listo mi plato Miren nomás que sabroso luce Ya en casa ya probaron estas deliciosas papas con salchicha Por eso mi cazuela luce media vacía porque ya le han dado baje aquí en la casa Bueno pues claro que voy a probar y ahorita los veo en cámara Bueno pues a probar estas deliciosas papas con salchicha Y claro que sí ahí les va la probada Y aquí en casa me dijeron que salieron muy sabrosas así que yo espero les guste y ahí les va Ay que rica sabe la salchicha El caldito quedó muy sabroso Las puede acompañar con tortillas Y también con un toquecito por aquí de crema agria con sal si a usted le gusta Bueno pues yo espero les guste y recuerde que si le gusta mi video comente y comparta Bueno pues yo los veo hasta el próximo video y buen provecho Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.